La feria realmente nos sigue sorprendiendo año a año. Nosotros hace 24 años que estamos ininterrumpidos con esta feria. Realmente, yo creo que la feria y Río Cuarto nos sorprende. Porque, sin lugar a duda, en las ferias artesanales se mide mucho de lo sociocultural como para que una feria de artesanías pueda llegar a tener la trayectoria que tiene esta muestra. Y bueno, los artesanos, a pesar de la crisis y de todo lo que está viviendo nuestro país, están apostando de nuevo a Río Cuarto, están haciendo un traslado de Salta, de Tucumán, de la río Oja de Catamarca, del Bolsón, de Bariloche, no sé, tenemos artesanos de todo el país. Y bueno, este año estamos apostando un poco a que, como todos los años, nosotros hemos tenido unas entradas muy accesibles para que todo el público, toda la familia pueda ir a la feria. Este año vamos a cobrar 100 pesos los días sábado 4 y el domingo 5. Y vamos a cobrar, vamos a hacer dos por uno el jueves y el viernes como para que todo el mundo pueda visitar la muestra. Yo creo que con eso, hoy por hoy, la muestra está posicionada como una de las mejores ferias de artesanía del país. Nosotros estamos compitiendo realmente con ciudades de mucha mayor cantidad de habitantes, como es San Juan. Y te digo que hoy por hoy los artesanos han elegido Río Cuarto y no ir a San Juan, ¿no? Normalmente son miles y miles de personas las que asisten, ¿no? Sí, nosotros tenemos un plafón entre años muy buenos. Bueno, nosotros sabemos que jugamos con un factor que no lo puede manejar nadie, que es que nosotros tenemos un evento al aire libre. Suponete, el año pasado nosotros tuvimos todos los días de lluvia el año pasado y nosotros metimos 22.000 personas, que fue uno de los años más flojos que tuvimos, pero con lluvia todos los días. Y nosotros, bueno, viendo el pronóstico de este año, sabiendo más o menos de cómo está eso, con el 2x1 y todo lo demás, yo creo que vamos a llegar y tenemos que andar entre los 28.000 o 30.000 personas este año, sin lugar a dudas.